...de esta comunidad de Santa Catarina y Agüío, género, variación para silófono, autor Hart Evans, dirección por el profesor Víctor Reyes Francisco, al cual pedimos los fuertes y calurosos aplausos. Gracias. 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 Aplausos y felicitaciones a este joven que es original de esta celebridad. ¡Vivo! El CIS ha sido cuna de muchos músicos de la región. Es al que acuden infantes y jóvenes de las regiones zapotecas, mixtecas, chinatecas, mijes y de los valles de la integración social. Es uno de los 25 que operan en el país, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Sonora y Oaxaca. Y cabe hacer mención que es el único CIS que cuenta con una banda de música. Para sus jóvenes y a los profesores que en esta ocasión continúan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!